Enfoque 5 Diálogos Hemos consentido que este miércoles 25 de marzo inicie su transmisión en vivo para todos ustedes amigos televidentes que nos acompañan a través de la señal de TV5 tu canal, aquí en esta ciudad de Zaguayo y esta ciénaga de Chapala, en el Valle Zamorano y las poblaciones del sur del estado de Jalisco. Hoy como cada miércoles le agradezco que esté con nosotros en este programa que tiene hoy un tema muchísimo, muy importante, ya que pues vivimos una época en la cual pues tenemos incertidumbres, tenemos miedos, tenemos desinformación, mala información y la información veraz seguramente la tendrá el día de hoy con los invitados de esta noche. Y sin más preámbulos, pues de una vez por todas le doy la más cordial de las bienvenidas a este programa Enfoque 5 al doctor Alejandro Tellez Pulido, director del Hospital General de esta ciudad de Zaguayo. Doctor Alejandro, muy buenas noches. Y también está con nosotros el doctor Rogelio Orozco, subdirector del mismo Hospital General. Doctor, buenas noches. Muy buenas noches, buenas noches a todos, saludos. El doctor que también nos acompaña esta noche, quien es médico encargado del servicio de epidemiología, el doctor Miguel Ángel Navarro Ceja, buenas noches, bienvenido. Buenas noches Carlos y a toda la sociedad que nos está escuchando y viendo por tu canal TV5. Bienvenido, gracias. También nos acompaña en este programa Enfoque 5 el doctor Alejandro Numa Córdoba Espinosa, médico internista. Doctor Alejandro, buenas noches. Buenas noches Carlos, gracias por la invitación. Y cerramos con el círculo de invitados, con el doctor César Cárdenas Macías, quien es médico especialista en el área de urgencias. Buenas noches doctor. Sí, buenas noches Carlos, buenas noches a todos los que nos acompañan. Gracias por la invitación, ya que esto es importante. Muchas gracias a ustedes. Primero, porque hoy se han tomado el tiempo de venir, no platicar conmigo, sino con la gente que nos ve, de algo que pues está siendo el pan nuestro de cada día, que es el tema en común, vamos a decirlo así, y que ustedes como médicos seguramente nos estarán hablando de cosas muchísimo, muy importantes. Y el tema es el coronavirus, esto que desafortunadamente ha llevado a que muchos no tomemos en serio esto. Pero primero, a quien guste de ustedes, médicos, quien nos guste decir qué es el coronavirus. Sí, bueno, es un proceso infeccioso, dentro de lo que es el servicio de epidemiología, Carlos, es una enfermedad que la conocemos como enfermedad emergente, ya que es nueva. Aún todavía no sabemos cuál es el alcance de esta enfermedad, aún está en estudio, están naciendo, se está desarrollando la enfermedad. Lo poco que conocemos dentro de lo que es la investigación epidemiológica o la vigilancia, es de que es un virus altamente contagioso, altamente contagioso, pero dentro de las estadísticas, hablando sobre mortalidad, es un porcentaje mínimo relacionado a otro padecimiento que viene siendo la influenza. Entonces, es un padecimiento en el cual tenemos que estar con gran cantidad de cuidado en las medidas preventivas para evitar que se propague rápidamente este padecimiento. Hablando del servicio de epidemiología, van pasando diferentes etapas. Dentro de la que han escuchado hablar, la primera etapa, la primera etapa tiene que ver con la cantidad de personas infectadas. Estamos hablando de docenas de personas nada más y nos habla de que es un padecimiento importado, es un padecimiento que llegó a nuestro país de otro lugar y que ahorita estamos en una segunda etapa. La segunda etapa ya se habla de que hay cientos de infectados y que ya la propagación del virus va sumamente rápido, le llamamos comunitaria. Es en la segunda etapa que se encuentra en este momento. Y esto también con tristeza lo tenemos que decir, los mexicanos vemos todo como quien dice el ahí se va, decimos es una enfermedad de ricos, solamente los que viajan al extranjero, no es para nosotros los pobres, tenemos que salir a trabajar, a mí no me va a dar, es más ya hasta en las redes sociales hemos leído que algunos políticos lo han manifestado así, a nosotros los pobres esto no nos va a dar. Esto pues debe verse con muchísimo cuidado, ¿no es así doctor Alejandro? Sí, es cierto, bueno para complementar un poco más de la pregunta anterior de qué es esta infección, esta situación de pandemia que nos genera el coronavirus, este es un virus, un tipo de virus que ya anteriormente existía, este es nuevo, mutó, son virus de tipo de ARN, se llama, que habitualmente pueden infectar algunos animales y que posteriormente infectan algún otro animal que puede ser el segundo hospedero y posteriormente de ahí brincan al ser humano de manera general. ¿Cuáles animales? Murciélago, camillos, en este caso pueden ser también hasta gatos y es precisamente digamos de las teorías que se tiene de dónde se generó este virus, que al parecer se hizo el cálculo que el primer paciente que se infectó con este nuevo virus fue el 17 de noviembre del 2019 en China y precisamente empezaron a generarse nuevos casos de manera importante, generando un brote que es cuando precisamente tienes una región determinada en una aparición de esta enfermedad nueva y posteriormente generando una epidemia que es que esa presentación de casos nuevos se mantiene a lo largo del tiempo en un territorio determinado hasta llegar al punto de, digamos, la Organización Mundial de la Salud tener que denominarla como pandemia, que es un término que puede causar, digamos, cierto… Alarma. Alarma, exactamente. ¿Por qué razón? La pandemia como tal en general debe de cumplir para denominarse así pandemia que ya haya casos en otro continente y que en esos países, en otros continentes se presente el contagio dentro de esos países, quiere decir que ya brincó y que esos países ya están contagiéndose dentro del mismo territorio. De hecho, en la Organización Mundial de la Salud se mencionó que es un término precisamente que genera mucho miedo porque puede dar la falsa idea de que ya no hay nada más que hacer y que ya está, digamos, la batalla perdida, cuando realmente debe ser al revés, debe de hacer que los gobiernos en general prendan las alarmas para que se incrementen las estrategias de control, precisamente para evitar que se siga propagando esa enfermedad. Bien, acababa de mencionar el doctor Alejandro ahorita acerca de lo que es la acción de los gobiernos. ¿Cómo ha sido esa liga que ha tenido el gobierno federal, el gobierno estatal, los gobiernos municipales de esta región con el Hospital General de aquí de Zaguayo, doctor? Sí, Carlos, fíjate que quiero comentar que hemos tenido mucho apoyo de parte de muchas personas, tanto de la clase política como de muchas asociaciones civiles. Quiero manifestar públicamente en este medio que el gobierno estatal nos está apoyando completamente con todos los insumos necesarios. La presidencia municipal nos está dando todo lo necesario que está a su alcance para que toda esta población tenga una salud equipada, tengamos una respuesta inmediata. Y muchas otras personas más, regidores, diputado local Tejeda, nuestro senador Toño García, muchos políticos nos han estado dando donaciones de todo corazón para que nuestro hospital esté bien equipado. Yo les quiero comentar que estamos preparados, estamos equipados, estamos capacitados para cualquier contingencia. Tengan fe y si tienen alguna pregunta, alguna duda, acérquense a su hospital general. Nos ha gustado saber esto, doctor Alejandro, de que haya ese cobijo por parte de las autoridades, tanto estatales como federales, diputados. Me imagino que la parte municipal también ha estado muy cerca de ustedes, como lo ha mencionado. Bastante. Y esto pues genera confianza, genera confianza de parte de ustedes hacia el posible o los posibles casos que pudieran atender en su momento. Y ante esto, pues también nos damos cuenta en las redes sociales que se generan, ya lo mencionaba el doctor Alejandro, alarmas y en ocasiones desinformación. Doctor Héctor. Muchas, muchas cosas sí son mal infundadas, Carlos, pero lo que tratamos de hacer es de dar una información adecuada y acertada por medio del hospital. Tenemos una página que es la página del Hospital General Regional de Zaguayo, doctor Héctor Orozco. Vamos a estar tratando de dar información ahí, cómo se va a estar manejando el hospital, cómo se va a estar manejando la consulta, cómo no se va a dejar ir a los pacientes que no tienen problemas serios al hospital para que tengan menos riesgo de contagiarse. O sea, los pacientes que tienen que ir a consulta a partir de la próxima semana, pueden enviar a sus familiares, pueden enviar a todos los que tengan entre 20, 30 años a recibir su receta, haciendo más surtir su medicina. Si el problema fuera mayor, entonces ellos tendrían que acudir por urgencias para ver cuál es el manejo que se les va a dar, ya que la consulta desde la próxima semana quedaría sin efecto. Se puso ahí en esa página los números del hospital para que las personas que tengan alguna duda, se estén comunicando y estarles informando, ya sea por ese medio o vía telefónica. Más adelante se les darán otros números de teléfonos para que puedan estar en contacto directamente con la institución. Y ahí se les va a estar diciendo cómo va a estar la consulta, con embarazadas, con trauma, con todo esto. Y ya el doctor César les explicará con los casos específicamente de vías respiratorias, cuál será el manejo adecuado para los pacientes. Es que me acaba de dar pie y bueno, me la ganó usted doctor, ya me leyó la mente que quiero preguntarle al doctor César, qué tengo que hacer o qué tiene que hacer una persona para ir directamente a urgencias, porque tal vez nos alarmamos, sentimos algún ligero malestar sin tener el mínimo de este mal o de este padecimiento y directamente van a urgencias, qué tiene que hacer alguien para acudir ahí con ustedes. Ok, sí, buenas noches a todos otra vez. Lo primero que tenemos que aclarar es exactamente lo que dice el doctor Rogelio, hay que entender lo que es una urgencia. Una urgencia es una enfermedad que pone en peligro, aunque sea potencialmente la vida o la función de un paciente. Sabemos que va a seguir llegando personas que tengan una infección de vías respiratorias altas no complicada, no sigue llegando embarazadas, no sigue llegando politrauma, no sigue llegando todo. Somos el hospital de referencia regional, toda la región nos llega de muchas poblaciones, somos su mejor y a veces su única opción, de muchos. No se cierran las puertas a la atención de las urgencias reales, urgencias que son sentidas, se atienden de cualquier forma y se les da la orientación para que continúen su labor en su centro de salud. ¿Qué es lo que pasa? Desarrollamos un flujo grama, un flujo del paciente, desde el momento en el que llega a la puerta de urgencias, lo captamos, todo paciente que llega diciendo que tiene una infección de vías respiratorias, tengo tos, me duele la garganta, tengo fiebre, escalofrío, me duele el cuerpo, cualquiera de esos síntomas. De hecho, el doctor Miguel lo aclarará, cambió lo que es la definición operacional, la definición operacional es lo que nos dicta qué paciente es el candidato a buscarle que tenga COVID-19. Ahorita, por el cambio que hubo, todo paciente que tenga una infección de vías respiratorias, es candidato a buscarle, es candidato a buscarle. Hacemos una cosa que se llama triage, que el triage es una palabra francesa que significa clasificar. Cuando llegan a la puerta de urgencias, se clasifican, se envían a un área específica para atender a los pacientes que tienen problemas respiratorios y ahí de acuerdo a la valoración médica inicial, se determina. Es importante lo que comentó el doctor Miguel Navarro, más del 90% de los pacientes siguen un tratamiento ambulatorio, aislamiento en su casa y medicamento convencional. Se siguen enfermando de gripa, se siguen enfermando de faringoamigdalitis, de sinusitis. No toda la gripa, la tos, el dolor de garganta es COVID-19, tampoco no todo es influenza H1N1. Por desgracia hemos visto mucha influenza H1N1, muchísima más, porque la gente está más preocupada, sin embargo vemos tristemente que hay mucha gente que piensa que es un juego, piensa que esto no es cierto y siguen danzando por todos lados, hacer la invitación. No hay otra forma de evitar el contagio que encerrarnos en nuestra casa, si no es esencial que salgan, no lo hagan. Sabemos que todos los michoacanos tenemos muchos parientes en Estados Unidos y vienen muchos familiares de Estados Unidos. Enciérrense, es que yo no tengo nada. Bueno, no tienes nada, pero se lo puedes contagiar a alguien y ese alguien le puede ir muy mal. Entonces, el flujograma de todo el paciente que llega, se les pide de favor que, a menos que sea absolutamente indispensable, lleven un familiar acompañante. Si no que vayan solos, llega al servicio de urgencia, se capta, se hace la evaluación, pacientes que tengan dificultad respiratoria pasa a otro segmento del hospital, siempre sin mezclarse con los otros pacientes, porque seguimos teniendo otros pacientes, esos otros pacientes garantizamos su integridad y su cuidado y de los pacientes que nos van llegando por infección de vía respiratoria, también hay un respeto y hay una confidencialidad de todo paciente que llega. No sé si me adelanto aquí con los demás doctores, se me hace importante hacer hincapié, hasta ahorita, hasta el día de hoy, a esta hora, no hay un solo caso confirmado en Saguayo. Nos enteramos de todos los audios, nos enteramos de todas las fotos, de todos los mensajes erróneos, por favor no divulgan información que no están bien sabidos que es verídico, porque eso genera una histeria social que lo único que hace es entorpecer todo lo demás. En el Hospital General de Saguayo estamos a sus órdenes en el servicio de urgencias, un reconocimiento a todos mis compañeros de todos los turnos, tienen bien puesta la camiseta, la tenemos bien puesta, hemos tenido muy buen apoyo por parte de las autoridades, todos como médicos, mucha iniciativa privada también se está sumando, no es necesario que la población general utilice el cubrebocas N95, el cubrebocas que es como para pintores, hay una escasez terrible en Saguayo, los médicos no tenemos tantos como teníamos antes, vaya, si alguien compró por espanto muchos y los quiere donar, estos son específicos para el médico que va a estar en contacto con un paciente potencialmente infectado o un paciente confirmado. Entonces, se crea mucha histeria, se crea mucho pánico, pero estamos preparados y tenemos un flujo bien específico del paciente de su atención. Muchas gracias y muy interesante lo que nos dice acerca de esto de los cubrebocas, porque se generaron compras de pánico, pero le parece si antes, le pregunto al doctor Miguel acerca del virus, de este coronavirus, tiene un periodo de vida, cómo podemos atacarlo, tiene un periodo de vida, cómo podemos destruir y acabar con esto. Bien, es poco lo que se conoce en relación a este virus, pero se habla sobre un periodo de incubación, qué significa incubación, el tiempo que entra mi cuerpo y que al entrar, el tiempo que se necesita para que se manifieste la enfermedad, estamos hablando de alrededor de 7 a 15 días, por eso ahorita, en este momento, en estos días estamos en la fase en el cual ya está incubado, o sea, hay gente que llegó a nuestro país ya con el virus incubado y estamos esperando en estos días que se comience a manifestar, por eso la importancia de la medicina preventiva, de esas medidas de la sana distancia, la medida sobre el lavado de manos, el lavado de manos es sumamente importante, nuestras manos es un vehículo en el cual nosotros transportamos este tipo de bacterias, virus, entonces es sumamente importante que tengamos ese hábito en casa de lavarnos las manos, y el lavado de manos debe ser con agua y jabón, y debemos de tener ese hábito de que las manos se tienen que estar lavando continuamente, continuamente, entonces estamos en esa fase de contingencia en el cual estamos en espera de que lleguen los pacientes ya con una manifestación, y que la mayoría de… o el cuadro clínico por el cual va a llegar la gente y se va a manifestar el COVID, viene siendo un cuadro gripal, la mayoría, más del 90% va a llegar con estas características. Dentro de lo que es el servicio de epidemiología, la epidemiología es cuadrada, es una investigación, el cual tiene que cumplir el paciente esas reglas, y se van modificando. Ahorita la regla operacional para pensar en la enfermedad es que el paciente siete días antes haya de haber iniciado, por ejemplo, con temperatura mayor de 39 grados, con dolor de cabeza, que haya de haber comenzado con un cuadro gripal, estamos hablando de un problema gripal sencillo que va a salir, pero ya un paciente grave se va a presentar una insuficiencia respiratoria, pero que el porcentaje es sumamente bajo, y que ya en relación a estas características de estos pacientes, la función de sacar adelante al paciente, va a ser aquí el doctor Numa, medicina interna, el doctor de urgencias, y que ya él les va a decir qué es lo que se hace en esos servicios para nosotros poder apoyar a este paciente y evitar que fallece. Han llegado ya casos antes, adelante doctor. Aquí Carlos, quería hacer un comentario respecto ahorita, que hablando del virus, pues primero, es una enfermedad reciente, como decía el doctor Numa, se crea de un virus ya conocido, se muta, y ahí está esta nueva enfermedad de un coronavirus, de un ARN. El problema de este virus es que ahorita no tenemos vacuna y no tenemos ningún tratamiento, han estado dando ciertos manejos a nivel internacional, ya se tienen descritos, hasta el presidente de los Estados Unidos comentó esa situación, y gracias a eso aquí se nos acabaron todas las medicinas, la gente empezó a acaparar lo que no pasa allá, porque todo es como una receta médica, y aquí sí tenemos pues problemas, no hay tratamiento efectivo aún para esto, entonces tenemos que ser, como dice el doctor, prevenibles, tenemos que prevenir, no tenemos que dar a eso, y como decía el doctor, el doctor César es, mantener distancia, lavarse sus manos, y más que todo, encerrarse uno en su casa, si no tiene nada que hacer. Esto es de tiempo, si lo único que queremos es que la curva, que se pudiera presentar, no sea muy alta para no crear más problemas, sino que se vaya despacio y poder controlar pues todo esto mejor. Eso es lo único que se tiene. Y tenemos que… Sí, Carlos, fíjate que quiero felicitar a todos mis doctores, a mis enfermeras, a mis químicos, a mis administrativos, a todos los que trabajan día con día, hombro con hombro, y quiero comentarles que muchos héroes no usan bata, y están allí presentes, todos los que por ahí tenemos responsabilidad, quiero comentarles que son padres de familia, son hermanos, son abuelos, y están dejando a su familia porque a ti te están atendiendo, por favor, quédate en tu casa, no vayas ahorita pues a ningún evento social, hazlo por todas esas personas que estamos hombro con hombro trabajando para ti, que no tenemos una capa, pero sí tenemos una bata, y estamos trabajando para que el padre de familia, para que el hijo de familia, para que el hermano siga llegando para su casa. Eso ahorita no es un problema, está contenido, lo que necesitamos es que simplemente se sigan unas simples reglas, esto que se ha dado desde el gobierno federal, no son vacaciones, es un periodo para que toda la gente tome su distancia, no salga de su casa, no haga compras de pánico, y esté bien informada con las páginas oficiales. Si alguien tuviera algún tipo de duda, estamos en su plena disposición, lo que no se vale es ser egoístas y hacer compras de pánico, porque muchas personas vulnerables ya no pueden conseguir cosas básicas, y eso pues sí nos puede tener muchos problemas. Ante esto, pues le agradecemos la recomendación que da, también la que ya dio tanto el doctor César, ya la explicación que daba tanto el doctor Miguel como el doctor Alejandro, la recomendación que hace también el doctor Héctor, perdón Rogelio, Héctor Orozco es el hombre del hospital, bueno, primo hermano, muy bien, quede en familia, está bien. Se ha trabajado bien, se ha trabajado bien tanto así que haciendo a un lado lo que manifiestan las redes sociales que han convertido esto en ocasiones ya en más que nada una pugna política, más que de salud. Ayer leía en redes sociales, por cierto, que la Organización Mundial de la Salud ha felicitado a nuestro país por la manera como está tratando esto. ¿Alguien quisiera comentar acerca de esto? Doctor Alejandro César. Bueno, es cierto, se comentó por parte de la Organización Mundial de la Salud de dos representantes que estaban sorprendidos, felicitaban a México al respecto de la respuesta a la forma en la que se está manejando. si bien dentro del gremio médico podemos algunos no estar completamente de acuerdo, yo creo que todos tenemos la camiseta bien puesta y si somos honestos, la verdad en este momento para que esto salga bien, no nos vaya mal, dependemos más que de nosotros como médicos de toda la población. Así, y quiero que quede claro por qué razón. En la etapa en la que nos encontramos que ya es etapa dos, es cuando se, o la fase dos, es cuando se sugiere ya empezar a limitar la concentración de gente precisamente con ese objetivo de tratar de limitar la propagación de la enfermedad. ¿Por qué razón? ¿Por qué es tan importante? Porque a lo mejor puede uno decir pues yo no sé de medicina, a mí a lo mejor voy con el médico si me pongo mal, me espero y listo. ¿Por qué razón? Porque como ya lo comentaron, lo comentó el doctor Rogelio, no hay cura, no hay vacuna, y esta enfermedad en particular, este virus se contagia mucho más fácilmente, se compara por ejemplo con uno de los que se contagia muy fácil que es la gripa común y corriente, pues este por lo menos contagia de cada paciente que tiene la infección a casi tres personas y necesitas estar en convivencia a lo mejor unas dos horas para que ya tengas esa infección y de ahí puedes durar catorce días infectando a bastantes personas de aquí a que desarrolla los síntomas, entonces es complicado a veces darte cuenta y es por eso que se hace hincapié a Onita en esa situación de quedarnos en la casa. ¿Por qué? Porque catorce días es lo que se sugiere, porque el 97% de los pacientes que pueden estar enfermos lo van a manifestar en ese tiempo, de tal manera que se van a dar cuenta, pero si ya se quedaron en casa, ya fueron, esos días obviamente ayudaron bastante en no contagiar más pacientes, entonces de verdad en la etapa en la que estamos dependemos mucho de la sociedad, dependemos mucho de las personas para que nos ayuden a controlar esta situación y no se nos llegue a salir de las manos como ha pasado en otros países. Entonces, digamos que fue relacionado a esta situación de la felicitación debido a que, digamos, a pesar de dos, tres detalles que en lo particular a veces los médicos podemos no estar de acuerdo con cómo se ha manejado a nivel central, por lo menos sí se ha tratado de limitar esa situación de pánico porque de verdad yo creo que todos en cierta medida tenemos algo de temor por cómo está pasando en las cosas en el resto de los países pero es por eso que uno debe ser muy cuidadoso con la información que se da porque de otra manera se vuelve un problema gigantesco de verdad. Entonces, sí, quiero dejar bien clara esa situación que dependemos ahorita de que de verdad la gente se quede, que crea que aunque digan que fue una creación de Estados Unidos contra China por la situación que sea la infección existe, la enfermedad existe y que sí dependemos de que la gente nos apoye ahorita quedarnos, no les cuesta nada quedarse por lo menos guardados en su casa un rato para que nos ayuden a contener porque si llega, si bien dicen que no es tan mortal que puede ser un 2, 3 por ciento, no es lo mismo un 3 por ciento de 100 pacientes que de mil que de 10 millones y si todos esos pacientes se contagian en una semana o en dos o en tres no hay servicios de salud que los puedan atender de tal manera que a lo que se está apostando ahorita es a tratar de limitar el contagio que sea más lento para poder utilizar las pocas armas que tenemos para atender a los pacientes de la manera adecuada, de otra manera si no hacemos caso nos creamos conciencia en un momento dado vamos a tener demasiados pacientes que no se van a poder atender en ningún hospital. Sí, quiero comentarles que todos los casos que ha habido en este estado han sido importados quiere decir que todas las personas que tienen este padecimiento vienen de otro país yo quiero hacer un llamado para que los que tengamos primos para los que tengamos tíos o para los que tengamos otros familiares comentarles que por este tiempo no vengan para México yo creo que todos tenemos paisanos en Estados Unidos y yo sé que muchos los queremos queremos abrazarlos que debemos estar con ellos pero ahorita pues no es conveniente que venga para diciembre exactamente si no por favor si tú quieres a tu familia no las pongas quédate en el país que ahorita estás y no traigas enfermedades por favor hago un llamado gracias doctor volvemos con las malditas o benditas redes sociales como les gusten llamar y vemos en ocasiones médicos de otros países me tocó ver a una médico que estaba diciendo que no tomaran ibuprofeno porque este potencializa el virus que tanto hay razón de ser de esto todos los que quieren bueno los cinco participan ahorita por favor adelante hombre fíjate que yo este como un nefrólogo yo te comento que todo lo que hoy te están publicando pues son casos o son cuestiones que no están verificadas básicamente para que poder tener una muestra amplia pues si se requieren mucho más pacientes y mucho más estudio diga si lo que se diga ahorita pues son puras opiniones de los expertos hablando médicamente es una recomendación tipo C que básicamente pues es muy baja no hay ningún estudio grande importante que eso lo pueda asegurar pero tampoco lo puede desmentir sino yo creo que China Estados Unidos y otros países pues están trabajando por una vacuna y están trabajando por ya sacar medicamentos lo único que nosotros tenemos que hacer es quedarnos en nuestra casa ibuprofeno y naproxeno me acabo de acordar adelante doctor César si ha habido especulación acerca incluso de medicamentos antipertensivos de medicamentos analgésicos tipo ibuprofeno fue el que más se le dio auge igual medicamentos antipalúdicos que lo comentaba el doctor Rogelio Donald Trump fue el que dijo le echó porras al medicamento y acaban de publicar el fallecimiento de una señora por intoxicación por el medicamento aquí en la región es fácil conseguir medicamentos personalmente me han dicho oiga sirve este sirve este otro sirve este otro sirve este otro lo que comentaba el doctor Alejandro no hay evidencia no hay evidencia científica ni de que sirva ni de que no sirva por ahí salía todos los pacientes que tienen hipertensión la gran mayoría toman captopril toman losartan toman cualquiera de esos medicamentos similares a estos que se llaman IECAS o ARA2 al principio le tiraron así que todos los pacientes que estuvieran en tratamiento estaban más susceptibles a fallecer después sale otro artículo que dice no es un factor protector los que lo toman están protegidos entonces otro dice no, no es cierto bueno, perdón esa situación bueno algo que nos trajo esta infección es que digamos que a muchos médicos nos dio a la tarea de estar investigando de estar leyendo desde hace semanas precisamente para tratar de ver cómo se comporta este enemigo cómo podemos tratarlo precisamente con el objetivo conjunto de tratar de identificar alguna posible cura o tratamiento y todos estos hallazgos es cierto se están haciendo y se hacen recomendaciones a veces a la ligera o a veces entre los mismos grupos médicos con tal de no quedarse con la información pasarla a los otros médicos y que aprendan y sigan con eso porque es una infección nueva estamos aprendiendo y vamos a seguir aprendiendo pero es con la mejor de las intenciones quizás pero que a veces se filtra la información y llega a gente que a veces no puede no tiene la capacidad de interpretarla y dice ya lo toma desde el principio como que es una indicación directa o sea se empiezan a hacer esas observaciones que uno como médico analiza los datos y puedes decir tiene peso o no tiene peso y en base a eso ya dices bueno si puede por aquí puede ser una vía de tratamiento después o puede ser una sugerencia después de restringir los medicamentos si parecía que se relacionaba el ibuprofeno con peor pronóstico en algunos pacientes pero ya después se vio que no tanto igual los IECAS y está así como que puede ser inclusive dañino o no o a lo mejor protector entonces todos los días ahorita está saliendo información precisamente en ese ímpetu de los médicos de tratar de aprender lo más rápido que se pueda por la rapidez con la que está generalizando esta pandemia nos está afectando y está cobrando vidas precisamente para tratar de compartir toda esta información y de manera conjunta llegar a una conclusión que pueda ayudar de manera temprana o digamos más bien perdón más rápido a poder ayudar a más personas pero es cierto todas estas recomendaciones se hacen con pocos pacientes en base a lo que yo vi el paciente parece que el ibuprofeno le fue peor o que los que estaban tomando IECA orados que son antihipertensivos les fue peor también pero conforme se van teniendo más casos se ve que no era tanto esa situación entonces repito a veces se filtra esa información y llega alguien que no tiene la capacidad de identificarlo o analizarla bien y se generaliza como algo que después a la siguiente semana resulta que no era cierto quiero reforzar lo que dice el doctor Alejandro Numa la gente pudiera decir bueno y entonces si no hay una cura si ni me protege ni no me protege ni me empeora pues entonces para qué voy para qué me atiendo si de todo me va a ir mal no en medicina de urgencias tenemos un manejo que se llama manejo guiado por metas no son recetas de cocina no es de que yo te paso la receta y todos los que te lleguen con gripa y todos les das esto y les va a ir bien no por eso se hace una evaluación clínica completa una historia clínica bien elaborada que consta de un interrogatorio de los antecedentes de su padecimiento una exploración física minuciosa con base en esto más del 90% de las veces llegamos a un diagnóstico y con este diagnóstico damos un manejo podemos dar un manejo específico o un manejo guiado por metas a qué se refiere esto está deshidratado le damos líquidos tiene fiebre le quitamos la fiebre tiene dolor le quitamos dolor no sé si me voy a entender entonces el manejo guiado por metas es el que mejores resultados ha tenido no solamente en este caso de infección por coronavirus en muchas otras áreas de la medicina de urgencias donde la atención oportuna en las primeras horas en algunos casos y en los primeros síntomas se traduce en una mejor sobrevida y en una mejor calidad de vida para el paciente bien le quiero decir a usted amigo televidente que cuando íbamos a empezar este programa lo primero que nos dijeron los médicos es vamos a ampliar la distancia entonces son los primeros que vienen a darnos el ejemplo el día de hoy que podemos convivir manteniendo esa sana distancia también tuvimos que desinfectar los micrófonos para estarlos pasando de mano a mano el lavado de manos pero bueno eso lo vamos a dejar con ustedes porque decían el gel antibacterial decían pues cuánto tiempo pues es una hora no pues es que una hora como que no ya van a ser las nueve de la noche eso sí les digo y el tiempo se nos ha ido rápido el tiempo en televisión es demasiado rápido no metimos cortes comerciales porque es mucho muy interesante pero también el tiempo es el peor enemigo de la televisión entonces me gustaría para cerrar que dirán recomendaciones desde el punto de vista epidemiológico por favor doctor Miguel Ángel Navarro posteriormente desde el punto de vista de urgencias con el doctor César seguimos con lo que es medicina interna con el doctor Alejandro y cerramos con la parte directiva ¿les parece bien? ¿sí? adelante doctor pues solamente les pido esa recomendación a la sociedad de que tienen que hacer caso únicamente pues los que estamos dentro del área médica sobre todo el servicio de epidemiología que son los que llevamos pues las estadísticas en relación a este padecimiento los protocolos para diagnosticar la enfermedad y que nuestra tarea es hablar sobre esa medicina preventiva sobre todo lavado de manos esa distancia sana que si me encuentro enfermo le llamamos lo que viene siendo el estornudo en etiqueta que si voy a estornudar le cobro con mi brazo la parte interna lo interrumpo porque el doctor César lo ha hecho ha estado tosiendo y lo hace en la escuadra del codo ¿no? así es entonces eso es lo que tenemos que hacer como sociedad y resguardarnos en casa esas son las recomendaciones que hacemos de lo que es epidemiología y que si el paciente se encuentra ya con un cuadro gripal hay que acudir al médico para que el médico haga ese diagnóstico y evitar que se siga propagando Doctor, muchas gracias Doctor César Sí gracias a todas las personas que se han involucrado así como lo dijo el doctor Alejandro a todos los médicos de repente somos los que damos la cara y quedamos bien o quedamos mal pero atrás de nosotros está un grupo de enfermería un grupo de higiene y limpieza un grupo de todo un grupo que nos hace grandes en el hospital en esta ocasión que si me toca decir con respecto al servicio de urgencias todos o casi todos los médicos que trabajamos en hospitales generales en instituciones públicas tenemos consulta privada hay que decirlo la consulta privada en Zaguayo en la región la hemos cancelado a este grado estamos llegando por favor si tienen síntomas leves no acudan llamen a su médico de cabecera a su médico de confianza pidan orientación no tiene caso que salgan mucho menos que expongan personas de la tercera edad personas diabéticas hipertensas mal controladas no tiene caso que los expongan cualquier cosa que sea de urgencias que ponga en peligro la vida o la función estamos con todo gusto para atenderlos en el servicio de urgencias para eso estamos y lo hacemos con mucho gusto doctor César muchas gracias esto me lleva a lo que ya hizo también la iglesia católica cancelar esos servicios y tal vez a través de otros medios poder darles esos servicios religiosos a sus fervientes seguidores lo mismo también ustedes ya como parte médica es cancelar entonces las consultas y salvo que sean urgencias así es y vaya la consulta médica privada la consulta médica que nadie nos obliga la consulta médica hay una hay una conciencia clara en todo lo que es la sociedad médica de Zaguayo y la región y así como lo dice tenemos comunicación efectiva con autoridades religiosas y municipales y hemos tenido muy buena respuesta muchas gracias doctor César doctor Alejandro por favor desde el punto de vista de la medicina interna bueno pues para terminar me gustaría nada más decir en particular síntomas como para preocuparme o para ver si voy a atender cuáles en particular bueno a diferencia que tiene con influenza con otras esta infección da fiebre dato seca sí puede dar dolor de cabeza y falta de aire a diferencia de influenza puede no dar dolor de garganta puede no dar los datos de gripa como tal la congestión esa es una de las situaciones peculiares y aquí la sugerencia es tienes dificultad para respirar vas al hospital cuidado con los pacientes que en lo particular me toca a mí atender que son todos los pacientes mayores de 65 años 60-65 años con enfermedades crónico-degenerativas diabéticos hipertensos con insuficiencia renal porque son nuestro grupo más vulnerable y el que sí del que depende ahorita nuestras acciones para cuidarlos porque ahí sí parece que esta infección no afecta tanto a los niños o por lo menos no tiene complicaciones muy serias pero en los pacientes adultos con enfermedades crónico-degenerativas sí gran parte de ellos se complican y pueden llegar a fallecer entonces también tenemos que hacerlo por ellos repitiendo tenemos que cuidarnos restringirnos quedarnos en casa vigilar esos datos tengo dificultad para respirar tengo fiebre tengo dolor de cabeza puedo ir al hospital que me revisen pero precisamente se está adecuando el hospital para atender a esos pacientes de manera rápida y precisamente no hacerlos esperar mucho tiempo porque si no de otra manera también el hospital se vuelve en una fuente de contagio entonces va a llegar se diagnostica no está grave se regresa esperamos el resultado confirmatorio tiene datos de dificultad respiratoria como para internarse en ese momento va a ser pero tratando de hacer lo más rápido posible la atención y obviamente sin descuidar el resto de los pacientes generales que tenemos entonces pues agradecer también a nuestras familias que ahorita de momento muchos estamos a veces estudiando en particular mi esposa Sara y mis hijas inclusive que me aguantan bastante Sofía y Valeria por ahí todo obviamente la gente que nos ayuda a pues seguir dando la batalla con esto y es que le comentaba hace un ratito al doctor Alejandro son los héroes con bata pero allá están otros héroes sin bata en las casas de ustedes que están con la preocupación ante este brote de que no se vayan a contagiar de que como te fue ya hay casos ya nos dijeron esto etcétera y para eso pues que el doctor Orozco nos diga dónde pueden consultar a qué números pueden llamar para evitar caer en esa mala información o desinformación doctor Sí, buenas noches primero agradecer a todos por este tiempo que nos dieron en televisión para poder hablar y comentar pues cómo es la realidad de esta patología y como decía el doctor Alejandro agradecer a la familia porque pues es en estos puestos es todo el tiempo no tenemos horario y realmente pues se sacrifican los momentos de familia a veces por estar en estos problemas sin embargo como les decía hacemos las cosas con mucho gusto y por el bien siempre de los pacientes y de todo el pueblo de México lo primero que quisiera es insistir otra vez en la prevención segundo ya se les dijo dónde pueden localizar toda la información o pueden estar preguntando en la página de Facebook que dice Hospital General Regional de Zaguayo doctor Héctor Orozco ahí se les va a estar poniendo información certera de qué se trata cómo está si hay casos o no hubiera casos pero como les digo insisto siempre siempre la prevención y más que todo quédense en su casa el más tiempo que puedan hagan lo necesario afuera pero manténganse más tiempo dentro de sus hogares hay que evitar contagiar a la gente mayor a la gente que nos quiere para evitarnos las complicaciones y disminuir esa curva los teléfonos a los que pueden llamar del hospital sería 353 53 203 48 353 53 2 2 10 0 8 353 5 3 2 22 21 353 5 3 2 0 7 46 en esos números en esos números les pueden dar información preferentemente en la mañana o por las tardes que es cuando tenemos personal administrativo ahí que les puedan responder muchas gracias al contrario gracias a usted yo sí también quiero agradecer como autoridad ahorita en lo que estoy aquí en este puesto a todas las autoridades locales municipales como decía el doctor Alejandro al gobierno a nuestra secretaria de salud que les ha pasado información muy veraz en el informe que dio la primera vez sobre el junto con el señor gobernador en rueda de prensa sobre la información de las etapas estas y cómo se manejaría la institución que también lo pueden localizar en la página del facebook del gobierno del estado de Michoacán para las personas que quieran estar enterados ahí les dan también información verdadera muchas gracias doctor Rogelio para cerrar doctor Alejandro claro Carlos muchas gracias por la invitación y a todo el público que nos está viendo yo les digo gracias por estar aquí con nosotros y quiero comentarles que el señor gobernador está muy al pendiente de nuestro hospital general prácticamente diario nos están llamando para preguntarnos cómo estamos qué nos hace falta y cómo estamos trabajando igual que nuestra secretaria de salud pero hay más gente que por ahí están muy al pendiente quiero también decirles que estamos trabajando de la mano con la presidencia municipal que nos están apoyando y estamos trabajando con ellos hombro con hombro igual a todos mis compañeros regidores pero también a otros políticos como nuestro senador Toño García que nos ha hecho donaciones de cubrebocas gel y otros insumos como también nuestros diputados locales quiero decirte que estamos preparados para estar listos para todo el público más sin embargo si no somos conscientes y si no trabajamos con la gente esto no se va a poder necesitamos que tú televidente pongas de tu parte no es mucho lo que estamos solicitando simplemente no saludes de mano mucho menos de beso si tienes algún síntoma ve con tu médico lávate las manos cada vez que toques algo o de que alguien roces y no salgas de tu casa no salgas de tu casa eso es lo más importante ahorita la salud es de todos por lo tanto es responsabilidad y menester de todos gracias Carlos al contrario pues doctor César Cárdenas Macías quien es médico especialista en urgencias gracias por haber estado con nosotros yo creo que nos ha dejado pues muy claras las dudas que teníamos en lo personal quedan muy claras ojalá que usted amigo televidente también le queden claras le quiero agradecer también al doctor Alejandro Numa Córdoba Espinosa médico internista muchísimas gracias al doctor Miguel Ángel Navarro Ceja médico encargado del servicio de epidemiología muchísimas gracias por haberse tomado la molestia en venir aquí con nosotros el doctor Rogelio Orozco subdirector del hospital regional muchísimas gracias doctor y el doctor Alejandro Tellez pulido director del hospital general de Saguayo médico y también nefrólogo también pues muchísimas gracias y gracias a ustedes ojalá que pronto con esa sinergia podamos vencer este condenado virus que nos tiene ya me imagino hasta el gorro a las familias de ustedes a nosotros con los encierros pero con esa sinergia de acatar lo que las autoridades médicas y civiles nos dicen que es estar en el encierro con la distancia y la higiene podemos hacerlo gracias gracias a ustedes muy buenas noches esto fue el enfoque 5 diálogos consentidos de este miércoles 25 de marzo y quédate en tu casa quédense en su casa quedémonos en nuestra casa buenas noches gracias gracias